No estoy equivocado si realmente digo que el sector de la consultoría está dominado por grandes multinacionales, muchas de ellas norteamericanas, alemanas, francesas y por qué no inglesas. Pero tampoco estoy equivocado si reconozco que en el sector de la consultoría hay empresas españolas que están haciendo muy bien su trabajo y verdaderamente están consiguiendo resultados satisfactorios con crecimientos de doble dígito. Una de ellas es Everis y junto a mí tengo a su consejero delegado, Benito Vázquez, con quien yo creo que vamos a preguntarle cuál es el secreto y la fórmula de éxito de una compañía española, 100% española, para ya alcanzar las cifras que están obteniendo. Hombre, yo intentando simplificar mucho, yo creo que está en su modelo basado en el talento, es un modelo de talento para el talento y en una estrategia coherente con el talento. Es decir, nosotros pensamos que si tienes gente buena y buena gente, triunfas. ¿Y qué quiere la gente buena y buena gente? La gente buena quiere desarrollo profesional y quiere que le retribuyas acorde al valor que tiene. Si tienen desarrollo, valen más y si tú reconoces ese desarrollo y ese más que vale, le vas a retribuir bien. Habéis definido un plan estratégico desde el año 2010 al año 2013. Me gustaría que me explicaras cuáles son estas líneas maestras de este nuevo plan que habéis presentado. Nosotros hemos fijado un plan estratégico en el que en realidad hicimos dos reflexiones. Una primera mucho más supra estratégica que es, somos una compañía de éxito, hemos crecido orgánicamente hasta casi 9.000 personas, uno a uno. Esto es éxito, podemos caer en la tentación de decir, ya hemos triunfado. No, hemos dicho todo lo contrario, no hemos hecho nada para lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a pensar en una compañía de 100.000 personas, que llegaremos o no llegaremos y no sé cuándo si llegamos, pero vamos a ponernos en una compañía de 100.000 personas. Entonces, ¿qué hay que hacer y qué no hay que hacer? ¿Qué me imagino que no deberíamos tener o no tener si fuéramos 100.000 personas? Y en base a eso vas llenando. Claro, eso es muy abstracto. Entonces hemos aterrizado todos esos conceptos a un plan, que es estratégico y que tiene una fecha fin, que es 2013, 2010-2013, cuatro años. Le hemos puesto unos números y hemos dicho, vamos a ser una compañía en el 2013, en donde más que multipliquemos por dos nuestros ingresos, cuando arrancamos estábamos en torno a 400 millones de euros de ingresos. En el plan 2013 nos hemos marcado como meta ser una compañía de 1.000 millones de euros de ingresos. Vamos a basar el plan en tres pilares estratégicos. Uno es ser líderes en los mercados en donde estamos, entendidos líderes como top of mind, tanto del mercado laboral, es decir, de las personas que es el talento, es el activo, como de los clientes. Esto es, que un cliente cuando tenga un problema piense que una de las dos alternativas que se lo puede resolver es Everest. Y cuando una persona quiera trabajar en nuestro negocio, que diga una de las dos principales alternativas es Everest. Que luego hagamos nosotros ese proyecto o esa persona venga aquí o no es otro tema, pero que estemos en la mente de la gente. Eso es liderazgo. Entonces, ser top of mind en el mercado en el que estamos. Hemos decidido expandirnos geográficamente. Hasta ahora somos una compañía multinacional, pero muy latina. Estamos en Italia, Portugal y toda Latinoamérica. Ahora hemos decidido expandirnos ya al mercado anglosajón, a Estados Unidos y a Reino Unido, y con talento, además, de los socios con más liderazgo y más peso en la compañía, son los que en primera persona están liderando estos proyectos de expansión. Y un tercer eje estratégico que es diversificarnos hacia nuevos negocios, que no tengan por qué ver nada con la consultoría. Y aquí igual, un grupo muy selecto de socios, con mucho liderazgo y mucho valor en la compañía, son los que en primera persona están tomando ese proyecto. De estos mil millones, esperamos que 800 provengan del negocio tradicional, 100 de las nuevas geografías, Verbigracia, Estados Unidos y Reino Unido, y 100 de los nuevos negocios. Uno de los males endémicos del sector es la guerra de precios y la reducción de tarifas. ¿Cómo está combatiendo Everis esta nueva realidad que principalmente se está concentrando en el sector público? Pues este es un tema de mentalidad. Es decir, tienes que tener una mentalidad, por un lado ganadora, y por otro lado, a mí me parece que es muy importante no tener miedo a perder. Entonces nosotros pensamos que somos una compañía que da mucho valor y trabajamos por hacer muy bien las propuestas y muy bien los proyectos, y eso hace que ganes confianza a la hora de que te compren un proyecto, tanto porque ejecutas bien como porque haces una muy buena oferta, y ahí mantenemos la misma ilusión y la misma tensión que siempre. Pero por otro lado, trabajamos mucho en no tener miedo a perder. Es decir, porque como bien has señalado, hay una batalla de precios que yo no sé, tendrá límite, pero todavía no lo estamos viendo. Entonces lo peor que puedes hacer es tener miedo a perder, porque tienes miedo a perder, caes en la tentación, y haces lo que no debes por ganar un proyecto. Y finalmente no quiero dejar de preguntarte sobre el famoso manifiesto presentado por la Fundación Eberis sobre Transforma España, que presentaste a finales del año pasado. ¿Ha sentado o ha creado cierto malestar dentro del gobierno o en la administración en general? No, no nos ha creado ningún tipo de enemistad con el gobierno. De hecho, con el gobierno no hemos tenido ningún contacto directo para hablar del manifiesto. Hemos hecho con el gobierno lo mismo que con el resto de partidos que tienen representación en el arco parlamentario. Le hemos enviado el informe y nos hemos puesto a su disposición para explicarlo o atender a las dudas e inquietudes que ellos tuvieran. Y no somos conscientes de que haya generado ningún malestar ni tampoco de que nos haya causado ningún beneficio. Gracias.